Nació en Guayaquil en 1919 en medio de una fuerte influencia política. Sus antecesores fueron entroncados con los próceres de la independencia guayaquileña y su padre, Carlos Julián Osemen Atola, fue expresidente en 1947. A su vez, eso sí, pues, dice que sus padres siempre se preocuparon de él y de todos sus hermanos, que son ocho, muchos de ellos ya fallecidos. Carlos Julián Osemen Atola, hijo de Carlos Julián Osemen Atola Monroy, cuenta que su padre recibió la mano dura de su madre en los primeros años. Él me decía que más que su padre, la estricta, era su madre. Aquí se lo ve de niño, inocente, nadie podría creer que se convertiría en un penetrante y hábil político, lleno de virtudes y debilidades. En general, siempre lo quisieron muchísimo. Quizás era el engreído de los Arosemen Atola Monroy. Su juventud ocurrió en Guayaquil, en los más prestigiosos colegios de la ciudad. Él estudió en el Colegio Cristóbal Colón y llegó hasta cuarto año. Y luego quinto y sexto lo tenía que hacer en los colegios que tenían quinto y sexto año, entre otros el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Posteriormente estudió leyes en la Universidad de Guayaquil y fue profesor de Derecho Internacional. En la universidad no perdió un punto. Jamás se sacó el premio La Filantrópica. Pese a que su padre fue nombrado presidente luego de caído el primer velasquismo, su relación con el expresidente Velasco Ibarra comenzó bien. De hecho fue él quien fundó la Federación Nacional Velasquista. Era tanta la amistad, Velasco le tenía terror, tanta la amistad que con toda la fuerza de la juventud le hizo la Federación Nacional Velasquista en 1952. Yo creo que mi sitio está en el infierno, al lado de la paila donde está el doctor Velasco Ibarra. En 1952 fue nombrado ministro de Defensa durante el tercer periodo velasquista, un cargo delicado por la siempre tensa relación entre militares y Velasco. Cuando le preguntó a algún periodista, que no me acuerdo por qué lo nombró su vicepresidente en el año 60, le dijo qué quería que hagan, si el pueblo velasquista me pide que lo nombre. Pero su habilidad política fue evidente y marcó el inicio de su carrera. Llegó a ser diputado por el Guay a cinco veces, desde 1952 hasta 1994. De tal modo que con una frase lapidaria, él hundía a la persona o la dejaba marcada para siempre. Como cuando a un diputado le llamó catador de urinarios, ¿no? Porque era un diputado pequeñito y lo atacaba mucho. No, yo no me arrepiento de nada. Y porque tengo la seguridad de que... Si he hecho algo bueno o malo, lo volveré a hacer de nuevo. Porque ese es mi destino. Fue presidente del Congreso, además fundó su propio movimiento político, denominado Nacional Arosemenista. Fue director del Partido Nacionalista Revolucionario, aunque en 1992 ganó su última diputación con el PUR del expresidente Sixto Durán Ballén. Al final se afilió nuevamente al PNR. Tenía una inteligencia verbal prodigiosa y tenía la respuesta pronta y eficaz a los ataques. Hasta 1994, Carlos Julia Rosemena Monroy había ocupado la presidencia de la República y la presidencia del Congreso. Fue nombrado entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No llegó a ser presidente de la Corte, pero podríamos decir que su influencia estuvo presente en los tres poderes del Estado. Lo que le encantaba era el Congreso, si no vea los resultados. Dos veces presidente del Congreso, seis veces diputado, dos veces senador cuando había la Cámara del Senado. En 1961 se candidatizó como vicepresidente junto a Velasco Ibarra. Era el cuarto velasquismo. Meses después, asumió el poder en medio de una profunda crisis militar e internacional. Como presidente salieron a la luz sus famosos vicios masculinos que le causaron más de un dolor de cabeza. Aquí hay que llamar al pan pan y al whisky whisky.